Música Izquierda Unida y PSOE han presentado en el Pleno del Ayuntamiento una moción conjunta en la que exigen al Gobierno local del Partido Popular que el consistorio abra una investigación sobre los 30 autobuses adquiridos por AUCORSA a la empresa municipal de transportes de Madrid y que se garantice la seguridad y la calidad del servicio a los usuarios después de lo ocurrido con un vehículo averiado de la línea 9 que se incendió cuando circulaba sin pasajeros. La moción recuerda que tanto el Grupo Municipal Socialista como desde el Grupo de Izquierda Unida ya se advirtió del mal estado de los vehículos de segunda mano que AUCORSA iba a adquirir por 5.500 euros cada uno de ellos. Pues para nosotros le seguimos pidiendo y reivindicando a la señora Tamayo que retire de la circulación esos autobuses, que asuma sus responsabilidades, que entendemos que a lo mejor con el uso de una grúa se podría haber evitado la situación que se provocó en la ciudad y que evidentemente en el futuro no se vuelvan a hacer este tipo de compras de vehículos baratos que al final vienen a provocar, pues bueno, la situación que se ha provocado. Al respecto hay que señalar que Ana Tamayo, presidenta de AUCORSA, ya ha asegurado que la empresa va a mantener en la calle los 25 autobuses que adquirió de segunda mano a la empresa municipal de transporte de Madrid porque según dice todos ellos han pasado la inspección técnica de vehículos y sería, en su opinión, una irresponsabilidad retirarlo del servicio. AUCORSA adquirió a esta empresa madrileña un total de 26 autobuses, uno de ellos se incendió el pasado 2 de octubre por un fallo en el sistema electrónico. Están teniendo mucha incidencia esos autobuses, mucha avería que supone un perjuicio para la imagen de la empresa AUCORSA y para el propio servicio que se presta cada vez que un autobús se avería y tienen que bajarse quienes van en él. Y esperar a que llegue otro autobús, ¿qué se produce? Desconfianza hacia el servicio de AUCORSA y pérdida de tiempo por parte de los viajeros. Y además explicar también qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de revisión de los autobuses. Porque hay una cosa y es que en el año 2013 lo que se dijo es que se iban a espaciar las revisiones. Se iban a llevar de 20.000 kilómetros a 30.000 kilómetros para ahorrar dinero. Y eso es lo que lleva a un envejecimiento, a un achatarramiento de la flota como está ocurriendo y como estamos observando. Izquierda Unida y PSOE en el Pleno piden que el ayuntamiento abra una investigación sobre el proceso de adquisición de los dos lotes de autobuses que AUCORSA compró de segunda mano. Tamayo considera haber dado ya suficientes explicaciones en el Consejo de Administración de AUCORSA. Porque no es a mí a quien han puesto en cuestión, no ha sido una presidenta, ha sido a la seguridad de los vehículos y esa seguridad no la garantiza una presidenta, sino los trabajadores técnicos encargados de la seguridad, es decir, los mecánicos y los encargados del pasar la ITV de la Junta de Andalucía, que es el único papel, que es el único documento que garantiza y que concede la circulación de los vehículos, de todos, y en este caso de todos los autobuses y de todas las empresas de transportes. Por otra parte, Izquierda Unida y PSOE también pidieron explicaciones al Teniente Alcalde de Urbanismo, Luis Martín, para que aclare qué sucede con la Plaza de Toros, después del polémico informe de un técnico de la creencia de urbanismo que cuestiona de plano la idoneidad del recinto. El documento, elaborado para autorizar el concierto de Malú del 27 de septiembre, supuso su suspensión. El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Tejada, aseguró que el objetivo de su solicitud es que el concejal de urbanismo explique qué está ocurriendo en la Plaza de Toros con la celebración de conciertos, pues en su opinión parece que no cumple los requisitos para albergarlos. El juez de lo mercantil de Córdoba ha ordenado la liquidación y venta por lotes de los laboratorios Pérez Jiménez, tres años después de que se iniciara el conflicto. Esta decisión conlleva también la extinción definitiva de los contratos a sus 151 trabajadores. Sin embargo, a pesar de que parecía que todo había llegado a su fin cuando el togado Fernando Caballero desestimaba la oferta presentada por la farmacéutica rusa Crasfarma en la subastilla de los laboratorios, el caso da un nuevo giro. La firma rusa, única que pujó por Pérez Jiménez, ha anunciado este martes que interpondrá un recurso contra el auto del juzgado de lo mercantil. El juez desestimó adjudicar los laboratorios a Crasfarma porque la farmacéutica propuso pagarlos a plazos, además de hipotecar la factoría con sede en Almodóvar de Río con el fin de obtener el dinero. Sin embargo, ahora Crasfarma confirma su interés en adquirir e impulsar los laboratorios Pérez Jiménez. Otra empresa, Global Aeronautic, también anunció que interpondría un recurso contra la subastilla celebrada el pasado 2 de octubre. El juez le adjudicó a esta empresa granadina los laboratorios, pero finalmente anuló la adjudicación alegando que Global Aeronautic no había firmado en tiempo y forma las escrituras de compraventa. La firma de Granada alega que los administradores concursales cambiaron en el último momento las condiciones pactadas. Con este embrollo, el fin del conflicto está lejos de producirse. Izquierda Unida ha pedido al gobierno local que ceda el antiguo colegio Rey Heredia sin que el colectivo Acampada Dignidad tenga que abandonar o interrumpir la actividad que realiza allí desde hace un año. El concejal de Izquierda Unida, Francisco Tejada, manifiesta que se muestra convencido de que el gobierno municipal va a ser sensible en este caso, dado que a su juicio no estamos hablando de vencedores ni vencidos, sino que es un espacio abierto que presta un buen servicio y que es utilizado por esa zona de la ciudad y debe continuar. El gobierno municipal dijo que no se le cede a Acampada Dignidad, se le cederá al Consejo de Distrito. Bien, el Consejo de Distrito ya ha constituido una asociación para que se le ceda este edificio y el gobierno municipal lo que quiere es que se interrumpan todas las actividades, que se corten todas las actividades, que se cierren las actividades que se están desarrollando allí para posteriormente, y no se sabe cuándo, cedérselo a esa asociación que ha constituido el Consejo de Distrito. En la moción se propone instar al gobierno local a tomar los acuerdos que procedan para la cesión de la gestión del Colegio Rey Heredia a la Asociación Casa de la Ciudadanía, de acuerdo con el proyecto presentado el pasado 20 de junio. Venimos trabajando la cesión a los colectivos vecinales del distrito para su uso vecinal de ese inmueble y la enmienda va en el único sentido que puede ir, que es que esa cesión se produzca de acuerdo con los informes legales, administrativos, lo que los técnicos consideren oportuno, como no puede ser de otra manera, y no de la forma que el Grupo de Izquierda Unida plantea, que luego parece que se le ha olvidado que ha gobernado esta ciudad durante muchos años y que no podía tomarse ningún acuerdo sin cumplimiento de la legalidad vigente. Cuando solo faltan siete meses para las elecciones municipales, la Dirección Andaluza de Izquierda Unida lanza a su organización un proceso de convergencia con los nuevos movimientos que están surgiendo, como la plataforma Ganemos, que tiene intención de presentarse a los próximos comicios en Córdoba. Izquierda Unida ha decidido unirse al incipiente de movimiento Ganemos, que acaba de nacer en Córdoba y que aspira a presentarse a las próximas elecciones municipales. Y es que la afinidad entre ambas formaciones políticas es evidente, hasta el punto de que en las asambleas de Ganemos se han visto a dirigentes de Izquierda Unida, como es el caso del coordinador provincial y candidato a la Alcaldía, Pedro García, entre otros. Así, la unión de varias formaciones políticas, entre las que también entrarían EQUO o Podemos, parece que está bien vista por Izquierda Unida, que no quiere haber diluido su peso en una candidatura conjunta de colectivos ciudadanos. Desde Izquierda Unida, pleno apoyo y respaldo a esta iniciativa ciudadana, a este nuevo contrapoder que se está generando. Plena identidad con los principios emanados en su manifiesto. Plena identidad de Izquierda Unida. Plena identidad con la carta de principios emanada desde Ganemos Córdoba. EU Córdoba apuesta por los procesos de convergencia política, como lo ha hecho siempre, y aspira, como decíamos, a la confluencia con todo el espectro organizado de la izquierda. Es fundamental y entendemos que es nuestra responsabilidad histórica trabajar por la unidad del pueblo y trabajar por la unidad de los ciudadanos y ciudadanas contra las políticas reaccionarias en lo social y liberales en lo económico. La idea de Izquierda Unida es mantener su marca y sus siglas en aquellos municipios en los que son la referencia de los movimientos más a la izquierda. El portavoz de Economía del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Rafael Carmona, exige a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que baje los impuestos autonómicos para que nuestra comunidad no sea la última en salir de la crisis. De hecho, según señala Carmona, los andaluces son los españoles que más IRPF pagan. Así, según ha detallado, durante el pasado año y el primer trimestre de 2014, Andalucía ha recaudado 13.000 millones de euros de los que 3.920 millones corresponden al IRPF, 4.745 millones al IVA, 345 millones al impuesto sobre sucesiones y donaciones y 95 millones de euros al impuesto sobre el patrimonio. En definitiva, lo que nosotros planteamos es que Andalucía-Córdoba no puede ser la comunidad autónoma con mayor paro, una de las provincias con mayor paro de toda España y que además sea un lugar, el lugar donde más impuestos se pagan. Andalucía tiene, a efectos comparativos para que lo sepan, tiene el tipo marginal más alto del impuesto de la renta a las personas físicas. Nosotros, junto a los catalanes, junto a Suecia, somos los que tenemos un tipo marginal más elevado. Rafael Carmona entiende que es el momento de devolver a los ciudadanos el esfuerzo realizado bajando los impuestos, por lo que entiende que los andaluces no podemos seguir siendo los españoles que más tributamos. De hecho, el presidente de esta formación política en Andalucía, Juanma Moreno, ha detallado ya su propuesta de reforma fiscal para Andalucía y que en línea general le supondría un ahorro de 450 millones de euros, generaría una actividad económica cercana a los 3.000 millones y podría crear en torno a 50.000 empleos en nuestra comunidad. La pasada semana, el Consejo de Gobierno andaluz aprobaba el anteproyecto de reforma de la Ley de Ordenación de Andalucía, la LOA, norma que regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la comunidad autónoma. La nueva norma, que la Junta espera que entre en vigor en un plazo máximo de cuatro meses, conllevará la regularización de entre 20.000 y 25.000 viviendas que se encuentran en situación irregular. Sin embargo, las dudas en torno a esta reforma son muchas. En Córdoba, la mayor parte de las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable están también en zonas catalogadas de especial protección. Estas son aquellos terrenos declarados bien de interés cultural, espacios naturales protegidos o zonas inundables. Las casas del aeropuerto o las que se encuentran en el entorno del yacimiento arqueológico de Medina Zahara no podrán ser regularizadas mediante esta reforma de la normativa. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, de hecho, ha sostenido que la reforma de la Loua no tiene en cuenta la realidad de Córdoba. ¿A qué viviendas afecta entonces dicha modificación? Solo aquellas casas que tengan más de seis años de antigüedad, que estén edificadas sobre parcelaciones urbanísticas de poca entidad y que haya prescrito la inflación urbanística. La nueva normativa aplicará sobre las viviendas afectadas la figura de asimilado fuera de ordenación, lo que no implica una legalización, pero sí al menos que se puedan inscribir en el registro de la propiedad y, por tanto, puedan acceder a servicios básicos como la luz y el agua. Sus propietarios también podrán venderlas. A cambio, los dueños de estas casas no podrán realizar obras de ampliación. Los dueños de viviendas que puedan ser regularizadas con esta reforma de la Loua deberán dirigirse a su ayuntamiento. Administración cabe iniciar y tramitar el expediente. Dejamos un día en el que han predominado cielos nubosos que han dejado algunas precipitaciones y temperaturas en descenso. La máxima ha sido de 22 grados y la mínima de 13. Para mañana el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos nubosos y lluvias y temperaturas en ligero descenso. La máxima será de 22 grados y la mínima de 12. La máxima será de 22 grados y la mínima de 12.